Adiós 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 Adiós, reina del cielo, padre de salvador, adiós, oh madre mía. Adiós, adiós, adiós. Adiós, reina del cielo, padre de salvador, adiós, oh madre mía. Adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro la belleza de ti. Adiós, reina del cielo, adiós. Adiós, reina del hijo, adiós. Adiós, reina del Espíritu Santo, oh casa esposa, adiós. Adiós, oh madre virgen, más pura que la luz. Jamás, jamás me olvides delante de Jesús. Adiós, adiós. Adiós, reina del cielo, adiós. El Salvador, adiós, oh madre mía. Adiós, adiós, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Música Aunque te digan algunos que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Música Si por el mundo los hombres sin conocerse van. No niegues nunca tu mano, al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. 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 Ven con nosotros al caminar. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. 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 Como and즘. Omiten la más hermosa del valle del Anagüa. Tus hijos muy de mañana Te vienen a saludar Aquella leve mañana En que apareciste a Juan Quien trae Dios me dé licencia Nunca se me olvidará Despierta, madre, despierta Mira aquella amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se me dio Cuando miro tu carita Llenaré tanto candor Quisiera darte mil besos Para mostrarte mi amor Envidia no tengo a nadie Sino al ángel que a tus pies Hace cuatrocientos años Que te sirve de escabel Madre de los mexicanos Dijiste venías a ser Pues ya lo ves, morenita Si te sabemos querer Despierta, madre, despierta Mira aquella amaneció Mírame a tus pies postrados Y dame tu bendición Mírame a tus pies postrados Mírame a tus pies postrados Mírame a tus pies postrados ¡Suscríbete! 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 Madrecita, del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, Pues al fin, madre eres una flor Tu cariño es mi bien madrecita Que en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y de verdad Y aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ella tenga Porque al fin, madre, eres una flor Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ella tenga Pues al fin, madre eres una flor Tu cariño es mi bien madrecita Que en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Y aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía 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 A ti, virgencita Mi guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama Que nunca está triste Con solo nombrarte El alma se aclama Tu nombre es arrullo El mundo lo sabe Eres nuestro orgullo Mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Millares de estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo Nos cubre tu manto Virgencita chula eres Un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste Porque era tu anhelo Tener un santuario Tener un santuario Cerquista del cielo Mi virgen ranchera Mi virgen morena Eres nuestra reina México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Millares de estrellas Música Música Oh Oaxaca Tu cielo es de zafir Ya deshojan Sus luces torna sol Y las cumbres Se miran ya teñir Por los besos dorados De tu sol Oh Oaxaca Tu cielo es de zafir Ya deshojan Sus luces torna sol Y las cumbres Se miran ya teñir Por los besos dorados De tu sol Ya en las frondas Sus trinos De alturpial Ya perfuman Las rosas Y el azar Y en los surcos Fecundos del trigal Las alondras Comienzan a cantar Ya en las frondas Sus trinos De alturpial Ya perfuman Las rosas Y el azar Y en los surcos Fecundos del trigal Las alondras Comienzan a cantar Música 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 Todo es fiesta Vestida de color Mañanitas que alientan a vivir Todos brindan sus signos al amor Y hasta el bosque parece sonreír Toda es fiesta vestida de color Mañanitas que alientan a vivir Todos brindan sus signos al amor Y hasta el bosque parece sonreír Los arroyos murmuran su canción Entre musgos y peñas al correr Y hay que alegre se siente el corazón Mañanitas vestidas de placer Los arroyos murmuran su canción Entre musgos y peñas al correr Y hay que alegre se siente el corazón Mañanitas vestidas de placer Música 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 Madrecita del alma querida Música En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Música Música Madre eres una flor Música 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 Es mi bien madrecita Que en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y de verdad Y aunque amores yo tenga en la vida Música Que me llenen Que me llenen de felicidad Música Como el tuyo jamás Madre mía Música Como el tuyo no habré de encontrar Música Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor Música No te importa el color que ella tenga Porque al fin madre Eres una flor Música Música Madrecita del alma querida Música En mi pecho yo llevo una flor Música No te importa el color que ella tenga Música Pues al fin madre eres una flor Música Tu cariño es mi bien madrecita Que en mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y de verdad Y aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás Como el tuyo jamás Madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Y aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás Madre mía Como el tuyo No habré de encontrar Madre mía Madre mía Madre mía Amén. 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 Oh, María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amén. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial, amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme y guiadme. Madre mía, tu consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Quien a ti ferviente clama, hay alivio en el pesar, pues tu nombre luz de rama, gozo y bálsamo sin par. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. De sus gracias tesorera, la nombró tu Redentor. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Pues te llamo con fe viva, muestra, oh Madre, tu bondad, a mí vuelve compasiva tu mirada de piedad. Oh María, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la Patria Celestial. 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 En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en mal y vino de amor. Y cuatro, se convierte en amor, en pan y vino de amor. Delicioso día, antes de romper el alma Cielo Azul, yo te convido en este dichoso día A que prestes tu hermosura a las flores de María Madre mía de Guadalupe, danos hoy tu bendición Recibe estas mañanitas de un humilde corazón Recibe estas mañanitas de un humilde corazón Señor, quisiera que tú me perdonaras Porque he fallado y te he echado al olvido Pero he venido a pedirte tu ayuda Y a darte gracias por todo lo vivido Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites, quiero disfrutarlo Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites, quiero disfrutarlo Y cántale al Señor como tú sabes ¡Javi Martínez! Tú me enseñaste el camino verdadero Por obstinado he cambiado el sendero Si me permites, quiero disfrutarlo Si me recibes nuevamente en tu casa Yo te prometo, yo te prometo Yo te prometo, amarte padre bueno Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites, quiero disfrutarlo Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites, quiero disfrutarlo Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites, quiero disfrutarlo Por amor estuviste en la cruz Por amor quiero estar a tu lado El paraíso tú lo hiciste para mí Si me permites, quiero disfrutarlo Por amor quiero estar a tu lado No, 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 no Una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá, suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahual. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego, al oír cantar. Y acércose luego, y acércose luego, al oír cantar. Juan Diego, la Virgen le dijo, Juan Diego, la Virgen le dijo, Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo, para ser mi altar. Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, se digno dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano, es algo esencial. Desde entonces para el mexicano. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepe ya La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepe ya Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su fa Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego, al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego, al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo, para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, se digno dejar Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se digno deja Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial A ti virgencita Mi guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Con solo nombrarte el alma se aclama Tu nombre es arrullo, el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula eres Un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste Porque era tu anhelo Tener un santuario Cerquita del cielo Mi virgen ranchera Mi virgen morena Eres nuestra reina México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Oh, virgen la más hermosa Del valle del Anaguá Tus hijos muy de mañana Te vienen a saludar Aquella leve mañana En que apareciste a Juan Mientras Dios me dé licencia Nunca se me olvidará Despierta, madre despierta Mira que ya amaneció Ya los paparillos cantan La luna ya se me dio Cuando miro tu carita Llenaré Llenaré tanto candor Quisiera darte mil besos Para mostrarte mi amor En mi vida En mi vida no tengo a nadie ¿Qué venías a hacer? Pues ya lo ves morenita Si te sabemos querer Despierta, madre despierta Despierta, madre despierta Mira que ya amaneció Mírame a tus pies postrados Y dame tu bendición Mírame a tus pies postrados 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 Camino de la ciudad Vuelve una mañana Cuando al tembligo a rezar Al pasar por tepellar Se le iluminó la cara Y allí se puso a rezar Al ser del día Ave María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Cuando Juan Diego contó Lo que le había pasado Lo que le había pasado Que falta de devoción Que hasta el obispo dudó Que un indio desarrapado Viera la madre de Dios Al ser del día Ave María Una mañana Guadalupana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Cuando el obispo al pensar Lo que el indio le contará Lo que el indio le contará ¿Cuál será la verdad? La historia de Tepeyac Que mando a que le cortara Rosas finas del rosal Al ser del día Ave María Ave María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Cuando Juan Diego mostró Aquellas rosas tempranas La tela se transformó María se apareció La Virgen Guadalupana Y México le rezó Al ser del día Ave María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Mexicana Nuestra Virgen Mexicana Nole Eres la esperanza que a nosotros, en forma de mujer, mandó el Señor Te pides con paciencia que su enojo, no caiga sobre el mundo pecador Tan puro es tu amor y tan hermoso, que humildes nos postramos a tus pies No me atrevo a mirarte a los ojos, de indigno que me siento ante tu ser Como quisiera, mi virgen bella, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda Y así entregártelo, reina del cielo, la más amable Como un lucero, maravilloso, que siempre está cuidándonos Hoy ante tu altar y en tu presencia, te quiero regalar mi corazón Va lleno de oraciones y promesas, para que se lo entregues al Señor Tú eres el orgullo de mi tierra, pues México escojiste para ser La casa donde al pobre le pudieras, tu amor y bendiciones conceder Como quisiera, mi virgen bella, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda Y así entregártelo, reina del cielo, la más amable Como un lucero, maravilloso, que siempre está cuidándonos Mi virgen bella, 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 bella La 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 Oaxaca, tu cielo es desafío Ya deshojan sus luces tornasol Y las cumbres se miran ya teñir Por los besos dorados de tu sol Oaxaca, tu cielo es desafío Ya deshojan sus luces tornasol Y las cumbres se miran ya teñir Por los besos dorados de tu sol Ya en las frondas sus trinos de alturpial Ya perfuman las rosas y el azar Y en los surcos fecundos del trigal Las alondras comienzan a cantar Ya en las frondas sus trinos de alturpial Ya perfuman las rosas y el azar Y en los surcos fecundos del trigal Las alondras comienzan a cantar Música Todo es fiesta vestida de color Mañanitas que alientan a vivir Todos brindan sus signos al amor Y hasta el bosque parece sonreír Todo es fiesta vestida de color Mañanitas que alientan a vivir Todos brindan sus signos al amor Y hasta el bosque parece sonreír Los arroyos murmuran su canción Entre mucos y peñas al correr Y ay que alegre se siente el corazón Mañanitas vestidas de placer Música Los arroyos murmuran su canción Entre mucos y peñas al correr Y ay que alegre se siente el corazón Mañanitas vestidas de placer Música 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 Buenos días paloma blanca Hoy te vengo a saludar Música Saludando a tu belleza En tu reino celestial Música Eres madre del creador Que a mi corazón le encanta Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca Música Niña linda Niña santa Tu dulce nombre alabar Música Porque sois tan sacro santa Hoy te vengo a saludar Música Reluciente como el alma Una sencilla y sin mancha Te gustó recibe mi alma Buenos días paloma blanca Música Qué linda está la mañana El aroma de las flores Música Despiden suaves olores Antes de romper el alma Música Mi pecho como su pana Gracias te doy Gracias te doy madre mía En este dichoso día Antes de romper el alma Música Música Cielo azul Yo te convido En este dichoso día A que prestes tu hermosura A las flores de María Música Madre mía de Guadalupe Danos hoy tu bendición Recibe estas mañanitas De un humilde corazón Música 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 Adiós reina del cielo Adiós reina del cielo Madre del Salvador Madre del Salvador Adiós oh madre mía Adiós, 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 adiós De tu divino nuestro La belleza de estar Permíteme que vuelva Tus plantas a besar Adiós, hija del Padre, madre del Hijo, adiós, del Espíritu Santo. Oh, casta esposa, adiós, adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides del arte de Jesús. Adiós, al cielo encanto, del universo honor, abraza al alma mía, en tu gloria y amor. Adiós, reina del cielo, madre de Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, reina del cielo, madre de Salvador, adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro, la belleza de tal, permíteme que vuelva tus plantas a besar. Adiós, abeos, adiós, oh María, capierta el corazón, te lo entregó, Señora, gabe tu bendición. Adiós, hija del Padre, Padre del Hijo, adiós, del Espíritu Santo, boca esta esposa, adiós. Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás te olvides del arte de Jesús. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Tú, has venido a la luna, no has buscado ni a sabios ni a ricos, al solo fieles que no decida. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo ha sido mi nombre. Tú, has venido a la luna, no has buscado ni a ricos, sonriendo ha sido mi nombre. Tú, sabes que es lo que tengo, en mi barca no hay oro y espadas, no hay surores y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo ha sido mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo ha sido mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo ha sido mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo ha sido mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo ha sido mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo ha sido mi nombre. A los ojos, sonriendo ha sido mi nombre. Música 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 Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial. Música Con el ángel de María las grandezas celebrar. Transportados de alegría sus finesas publicar. Música Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, Amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial. Música 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 De sus gracias tesorera, la nombró tu redentor. Música 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 Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, Amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial. Música 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 Cuando mi tristeza oí hablar de ti Jesús, decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Y ahora en ese momento, al recordar el tiempo, ese tiempo que viví sin saber de ti. Y aquí están, mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte Señor. Y aquí están, mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Música Un día caminaba, muy triste por ahí. Mi corazón gritaba, ya no quiero vivir. Sintiendo mi tristeza, oí hablar de ti Jesús. Decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento, al recordar el tiempo, ese tiempo que viví sin saber de ti. Música 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 Audio Jungle 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 Oración 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 Moria Genta. Audiojungle 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 Audiojungle